Si me dices que traigo aquí será todo para ti Dulce no es, fruta no es, nieve tampoco es Si me dices lo que será te pertenecerá Piensa despacito para adivinar Abre la caja y es un muñeco de hoja de nata para ti Un buen grito fanario con bastón y con burguín Con clavel en el ojal pero que se ponga mal El amigo lo compare para ver bailar a usted Pero esos son muy para los pies Dale cuenta y ya verás Como se acuerda y puede bailar Morenito vamos a ver si por fin se anima usted Y nos baila algo de nata Y nos baila algo de nata